Yes, yes, muy buenas a todos, sed bienvenidos a mi canal, con esto ya comenzamos el especial pre-Halloween y es que vamos a disfrutar de este juego gratuito que se puede descargar mediante Steam voy a comentar una cosilla y es que hoy tenemos directo y posiblemente sean 2.0 estoy media muerta pero intentaré realizarlo, será en la plataforma de Twitch antes de hacer el directo que será seguramente en unas dos horas más o menos subiré el vídeo por aquí también para avisar y para que podáis acceder a dicha página ahora sí vamos a concentrarnos en esta visual novel con elementos de misterios y terror que obviamente no me voy a pasar, yo quiero presentarla para que ustedes la vayáis a conocer pero no voy a hacer gameplay en plan de historia ¡Ah! ¡Mi cabeza! el cuello me latía con un dolor insistente y repentino el mareo iba y venía como un lento hilo de sudor ¿qué? era de noche, las cortinas estaban echadas y el sonido de la sangre latiendo en mis oídos hacía que el silencio fuese perverso estaba en mi casa, sí pero estaba desorientado había algo que no encajaba había algo que me hizo sentir escalofríos, erizando los pelos de mis brazos miré alrededor, mis gafas ¿dónde están? ¿me he dado con algo o...? ¡Atrás! seas quien seas incluso antes de escuchar su voz, sentí la presencia de alguien más en la habitación eso justificó la extraña sensación que tenía en el estómago solo no te muevas oh Dios mío, había un desconocido en mi casa tenía las manos extendidas sosteniendo un bate y manteniendo la distancia ¡Atrás! no sabía lo que hacer abrí la boca varias veces con la intención de decir algo no me hagas daño vete, por favor ¿qué quieres? al final me quedé ahí, en un silencio estúpido cosiéndome en mi propio sudor ¿qué está haciendo aquí? si era un ladrón se había equivocado de casa ¿lo...? ¿le conozco de algo? entrecerré los ojos tratando de reemplazar los bordes difuminados del hombre por algo más concreto parecía... me acerqué un poco el hombre movió el bate alarmado ¡te he dicho que no te muevas! ¡ah! ¿acababa de temblar? parecía estar más molesto que yo considerando que él era el intruso en mi casa puede que parezca una tontería pero no parecía para nada peligroso simplemente vete, por favor por favor siguió mascullando algo para sí mismo dando grandes pocanadas de aire presa del pánico y digo yo ¿y no será que a lo mejor estamos nosotros en su casa? ¡oh, oh! ¡eh, tú! creo que estás teniendo un ataque de pánico intenta coger aire por la nariz y echarlo por la boca maldita sea acabo de darle ejercicio de respiración a un intruso supongo que Sara tenía razón mi amabilidad será lo que me mate algún día en cualquier caso el extraño se relajó bastante le sonreí levemente inseguro ¿estás bien? ¿qué? ¿qué eres? ¿perdón? me llamo Mike Johnson y estás en mi casa ¿quién eres tú? olvídalo creo que he perdido mis gafas por algún lado si me dejas buscarlas estoy seguro de que podremos resolver esto no pareces un mal tipo el hombre dejó caer el bate a un lado y soltó un suspiro largo y triste debajo de la mesa seguramente gracias busqué por el suelo rezando para que el extraño no me atacase mientras era vulnerable pero simplemente se quedó ahí parado moviendo los pies y murmurando para sí mismo en realidad no parecía una amenaza estoy seguro de que simplemente estaba confundido además había algo en él que me resultaba familiar algo que no podía identificar quizás era su postura o incluso la jersey que llevaba juraría que era exactamente como el mío perdón por amenazarte con un bate no pasa nada por si sirve de algo en realidad no iba a golpearte finalmente noté la forma de las gafas con la mano y la saqué de ahí yo no creo que pueda hacerle daño a nadie ni siquiera en esta situación Sara siempre decía el mundo se volvió más claro en cuanto me puse la gafa algún día la amabilidad me matará bueno bueno ¿qué carajo está sucediendo? ¿acaban de hacernos un copypaste? ¿o qué pasa aquí? así que ahora puede verme el hombre saludó de forma poco convincente me quedé mirándolo fiscamente boquiabierto él era yo existiendo como un ser aparte tenía mi cara mi pelo mi postura mi jersey con razón esa jersey se parecía al mío es que era el mío esto es solo un sueño es solo un sueño eso es cálmate no pierdas la cabeza relájate no importa cuántas veces me lo dijese no terminaba de aceptar la gravedad de la situación sentí que la habitación era gigantesca y enana a la vez como ser exprimido una y otra vez me sentí como si fuese un niño otra vez perdido entre el gentío buscando a ciegas la mano de mi madre solo para darme cuenta horrorizado de que la mano era la de un extraño vale ahora te toca a ti no entrar en pánico ¿no? respiraciones profundas ¿era alguna especie de clon un yo del futuro? ¿qué era? ¿qué? ¿qué era exactamente? alcancé a tocarlo para estar seguro de que era real y no un producto de mi imaginación el otro Mike retrocedió y me apartó la mano eh esto es raro para los dos no lo hagas más raro tocando parecía bastante sólido así que no podía ser un fantasma podía formar pensamientos distintos a los míos y parecía ser consciente de que éramos la misma persona ¿qué eres? ¿por qué tienes mi cara? ¿perdona? ¿tu cara? para tu información yo estaba pasando una noche normal en mi casa cuando tú apareciste por aquí así que ¿por qué no me dices tú qué estás haciendo en mi sala de estar? abrí la boca para discutir pero cuando lo hice me di cuenta de que no podía recordar nada mis últimos pedacitos de memoria consistían en un cuenco de patatas fritas y un programa nocturno de televisión además el dolor de la parte atrás de la cabeza yo no puedo recordar ajá ¿ves? eso es lo que todas las imitaciones dicen caso cerrado ¿imitación? ¿perdona? ¿eres algún tipo de anomalía? es la única explicación no recuerdo haber hecho nada especial recientemente si tienes mis recuerdos estoy seguro de que estará de acuerdo en cambio tú has perdido parte de los tuyos así que o bien eres la causa de todo esto o simplemente un efecto es decir una anomalía mira a mí yo entonces te voy a decir una anomalía de muchas cosas ¿cierto? entonces si estamos con esas yo podría decir que tú estás mintiendo sobre el estado de tu memoria la normalidad se ha visto interrumpida por tu presencia y por consiguiente yo he perdido la noción del tiempo la probabilidad de que tú seas la causa y el efecto de mi repentina amnesia es muy alta por lo tanto tú eres la copia no puedes demostrar eso ni tú puedes desmentirlo ya que tenemos los mismos argumentos ya estaríamos yendo en círculo veo a donde quieres ir a parar a pesar de eso es bastante interesante ¿no crees? bueno si su mujer a lo mejor está agradecida o a lo mejor no pero viendo todo ese ligero detalle es decir en realidad supongo que sí bueno algo después de todo no todos los días conoces a una réplica exacta de ti mismo a ver ustedes imaginar un día uno va a trabajar al día siguiente a lo mejor va el otro una semana a lo mejor decide venga trabajas esta semana tuya la siguiente toma libre y va la otra persona y no pasa nada porque es el clon carajo es perfecto después de todo no todos los días conoces a una réplica exacta de ti mismo haces que suene como si yo fuese la copia aquí bueno ¿acaso no lo eres? no empieces con eso otra vez esto es una jodienda no sé ¿qué pudo haber causado esto? ¿qué tipo de fenómeno de la naturaleza había creado otro yo? de hecho debería haberme sentido halagado o algo pero difícilmente soy material para un espécimen clonable suspiro al menos no parecía ser peligroso sí leí suspiro porque estoy leyendo muy rápido y no me di cuenta de que era en plan de hacer un da igual no había odio ni agresión alguna por su parte y tampoco tenía yo nada en su contra pero era extraño que tuviésemos alguna pequeña cicatriz en la barbilla ajá e incluso las mismas marcas me toqué mi propia cara en un impulso repentino aún soy yo mismo ¿cierto? justo en ese instante escuchamos una puerta abriéndose suavemente desde arriba oh no Sara Sara sabía que Sara había oído el ruido de antes rápido escóndete en algún sitio intentaré distraer a Sara mientras te escabulles por la puerta principal ¿qué? espera un momento te estás deshaciendo de mí no no lo hago ¿vale? simplemente no podemos coger el riesgo de tener dos mics en la casa lo sabes entonces ¿por qué no te vas tú? ¿estás de coña? estás hecho un desastre tenía razón estaba asqueroso ¿cómo había pasado? mira lo solucionaremos todo mañana quién sabe quizás tus recuerdos perdidos podrían volver pero me estás echando de mi propia casa no te estoy echando esto es solo algo temporal deja que me ocupe de Sara esta noche y mañana solucionaremos este desastre simplemente vete por ahora ¿vale? vale nos encargamos mañana aunque yo era más de la labor de explicárselo a Sara oye Sara ahora tienes dos mics lo siento me quedaré fuera esta noche fue difícil pero me las apañé para calmar mis emociones y mantenerlas bajo control sabía que no sería capaz de sacar nada en claro sin la mente despejada hablaré con Sara esta noche ¿de acuerdo? quizás pueda explicarle un poco la situación estará bien todo irá mejor mañana rápido está bajando las escaleras pero ¿qué pedazo de mansión tienen? antes de que me diese cuenta mi otro yo me empujó por la puerta y la cerró de golpe a mis espaldas aún podía oír la voz de Sara en la otra habitación preguntándome qué había estado haciendo mi corazón me suplicaba que volviese ahí y se lo contase todo pero yo elegí no hacerlo quizás estaba demasiado asustado para enfrentarme a ella sí de alguna manera todo parecía ser mi culpa soy un cobarde bueno ya basta me encargaré de esto mañana necesitaba tiempo para pensar para ordenar mis pensamientos y para encontrarle algo de sentido a esta situación quizás él tenía razón esas horas que no recordaba podían ser la clave para resolver el misterio caminé hacia la ciudad pensando en cómo arreglar este desastre al pasar por delante de la ventana de una tienda vi mi reflejo dios pues si estaba un poco hecho mierda era extraño era cosa mía o de repente parecía más delgado ah sentí un dolor punzante en el corazón en cuanto pensé en eso luché para respirar mi pecho empezó a moverse a ritmos irregulares mi corazón qué me está pasando empecé a sangrar por la nariz entonces me di cuenta de que no me quedaba mucho tiempo estaba muerto y no sabía por qué espérate esto de verdad no Sara empecé a verlo todo oscuro como si estuviera echando el telón de una obra de teatro final 9 el tonto bueno gracias otro juego que me insulta directamente en la cara vale pues obviamente si ustedes pensáis jugar a este juego múltiples finales como estáis viendo final 9 mirad si vais a tener diferentes finales que poder disfrutar o sufrir tenéis este juego que yo seguramente quiero descubrir algún que otro final hasta el punto de hacer serie no lo sé si queréis puedo intentar hacer algún que otro intento en otro momento pero en este caso ya voy a dejar el vídeo por aquí tenéis el enlace en la cajetita de descripción para descargarlo también sabéis que tengo directo esta noche por si queréis entrar a ver de un juego que sale justamente hoy de terror y no mucho más hasta la próxima y que todo vaya muy bien chau chau chau